El director de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, informó que las instalaciones en el Colorado de origen no son un centro de salud, sino un consultorio popular, los cuales son construidos por los ayuntamientos, no por la Secretaría de Salud. Por lo tanto, pertenece al Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Asimismo, el gobierno federal da recursos para la operación de los centros de salud, más no de los consultorios populares. Ahí se había estado dando servicio por medio de médicos pasantes o comisionando a alguna enfermera, pero ahora la federación, a partir de esta administración, prohíbe precisamente el operar sin que tengan una clave única de establecimiento de salud, que es cuando está registrada por medio de la Secretaría de Salud. Entonces, como ese es un consultorio popular del ayuntamiento, muchos ayuntamientos, no solamente aquí en Vallarta, en todo el país, un ayuntamiento antes construía una unidad de salud y pensaba que le iba a operar el seguro popular o alguna otra institución. Ahora la federación, a partir de esta administración, impone así las reglas como debe de ser y obviamente todos esos los inhabilita. Insistió en ser claro en que la federación no da recursos a la Secretaría de Salud para operar consultorios populares, como el que funcionó en su momento en el Colorado. Ahora sí quieren aplicar las normas tal cual debe de ser las líneas de operación donde dice que no se debe de dar un recurso para atender en esos lugares, pero esos deben de estar operados por los ayuntamientos. O sea, en esos casos los consultorios populares, como los construir los ayuntamientos, deben ser también operados por los ayuntamientos. Con imágenes del que González, CPC Noticias, Brenda Beltrán.